Y han pasado los días, vinieron y recogieron en Cómbro el primer día y no han vuelto más por aquí. Entonces los empleados que tenían ellos aquí son de la capital. Dijeron que se fueron porque no le estaban dando sustento a la dieta y eso, y que no iban a trabajar simplemente por trabajar de barrio. Entonces por aquí no ha venido ninguna de las autoridades, nada de nada, sino que simplemente se ha ido a resolver porque no haya venido la de frente ni la cara para el problema que estaba sucediendo. Y mira cómo está la situación del agua. Esa agua todos los días más, todo eso, por esa casa y todo eso, es un manantial como todos los días. Entonces ese muro mal construido, el agua fue la causante de que se haya derrumbado el muro. Sucede que cuando la pared se cayó, vinieron unos ingenieros y trajeron unos trabajadores para reconstruirla, no han venido, dejaron eso como está, como se ve ahora, la pared. Y entonces cada vez que llueve, cada vez que cae una agüita, toda esa agua se mete para acá, se mete en mi casa, se entra en la casa de luz, se entra en la casa de la otra vecina y queremos hacer un llamado a las autoridades que vengan. Amado Aria, el director del distrito, que venga. Amado, el hombre ha visto una sola vez y más nunca ha vuelto. Y aquí ya vemos personas que tenemos niños, yo tengo un niño, la vecina tiene dos niños. Y esa agua lo que está haciendo es que no está haciendo daño, que venga el ingeniero encargado de la obra, que venga el director del distrito. Mira la condición que está en mi casa, mis hijos están rodando y yo no puedo estar así porque cada quien necesita su espacio. Entonces yo quiero que ellos vengan, educación venga para que cumpla conmigo porque eso ya yo se lo había reportado. Entonces nosotros... ¿Tú quieres que ellos vengan y te resuelvan y te reúnen tu casa? Claro, quiero que me resuelvan y que me paguen lo que se me dañó porque ya eso estaba reportado. Entonces si esta semana no me resuelven o voy a tener que meterme al distrito, donde van a ser el distrito con mis hijos porque yo no voy a estar... A ti mismo. Yo no voy a estar rodando ni voy a estar en una casa ajena. ¿Entiendes? ¿Y cuando ellos llegan a mi casa, me salen? Bueno, cuando ellos entonces resuelvan, entonces yo me salgo. Voy a buscar una pandilla de gente, de tigres, para meterme ahí porque yo no voy a estar molestando ni rodando con mis hijos. Mis hijos están desorientados.